¡Prepárate para morir! ¡Sí! ¡Para morir de risa! ¡Sí! ¡Gol! ¡Atención! ¡Alta bomba! ¡Confirmado! ¡Llega el gran festival de la risa! ¡En vivo! ¡Los papis! ¡Los papacitos! ¡Los papirriquis y originales de la risa! ¡El Cholo Juanito! Tu padre el oso, tu madre la osa ¡Te harán cazar con osos! ¡Sí! ¡El Cholo Juanito y Richard Douglas! ¡Desde la casona! ¡El Primucha! ¡Serpentino! ¡Chiqui Plin! ¡No pararás de reír! ¡Junto a los mejores artistas invitados! ¡Los Conchas de su padre! ¡Cholita Hilaria! ¡Espectáculo! ¡Canino! ¡Malabaristas y mucho más! Este domingo, 5 de noviembre En el Gras Sintético Municipal Barrio Alto A partir de las 4 de la tarde ¡El Cholo Juanito y Richard Douglas! ¡Se esperan! ¡No se repetirá!